Después de muchos años de rumores y especulaciones, han pasado unos meses desde que se reveló por primera vez que otra película de The Matrix estaba en camino. Si bien la información aún es relativamente escasa, hemos reunido toda la información que tenemos hasta el momento de la cuarta película de la franquicia, así como quién es Welven, quién lo dirigirá y lo más importante, cuándo se estrena. Esto es Up and Top, en este video conocerás todo lo que sabemos hasta el momento de The Matrix 4. Mientras se confirmaba que The Matrix 4 finalmente estaba sucediendo, también se reveló que Keanu Reeves y Carrie en Moss estarían repitiendo sus papeles como Neo y Trinity respectivamente. El actor de 55 años dijo estar muy contento de regresar a la franquicia y además de confirmarnos que Geo es muy ambicioso como debería ser, pero cuando se le pregunta sobre la película, Keanu decide no contestar, al igual que su querida madre. Las hermanas Wachowski trabajaron juntas en numerosas oportunidades, por ejemplo en la serie Sense8. Pero en esta cuarta versión de The Matrix, cuyo título no ha sido aún revelado, Lana Wachowski no solo dirigirá la película sino que también escribirá la historia. La cineasta ha comentado que el mundo y las ideas inherentes de The Matrix son aún más relevantes ahora que cuando la franquicia comenzó en 1999. Muchas de las ideas que Lily y yo exploramos hace 20 años sobre nuestra realidad hoy tienen aún más pertinencia. Estoy muy feliz de que estos personajes vuelvan a mi vida. Fui agradecida de tener la oportunidad de volver a trabajar con mis formidables amigos. Originalmente, esta nueva entrega de The Matrix se informó como un reinicio, pero Warner Bros. desmitió la idea e informó que sería una aventura que seguirá la historia original. Los detalles de la trama son actualmente desconocidos, donde incluso se rumorea que la película incluirá la historia de un joven morfeo y el regreso de los personajes de Trinity y Neo. Esto es especialmente interesante, ya que ambos personajes fueron asesinados en The Matrix Revolutions. Sin embargo, dada la naturaleza de la franquicia Matrix, la resurrección ciertamente no está fuera de discusión y el regreso de Neo se insinuó en los momentos finales de la trilogía original, gracias a una línea del oráculo. La realidad es que nadie sabe por dónde puede ir esta historia que todo el mundo creía acabada hace casi 20 años, pero como dijo el oráculo, la paz durará lo que pueda y parece que nuestros tiempos han sido 17 años y 18 para cuando podamos conocer qué ocurrirá ya que se espera que era The Matrix 4 se estrene en el 2021. Todavía no se sabe si The Matrix 4 tendrá un título específico. Las películas anteriores de la franquicia han sido Matrix, Matrix recargado y Matrix revoluciones. Quizás la clasificación R continuará en la próxima entrega, dándonos un título como Matrix Resurrección, siendo este último quizás el título más apropiado considerando que Lana Wachowski produjo Animatrix, una película de animación japonesa basada en la trilogía original. La película compiló nueve cortos, dos de los cuales se titularon El Segundo Renacimiento Parte 1 y El Segundo Renacimiento Parte 2. ¿Y tú? ¿Qué título le pondrías a esta entrega? Déjamelo saber en los comentarios. Hasta el momento se han anunciado tres nuevos actores para The Matrix 4. Haya Abdul-Mateen Second, quien interpretó a Black Manta en la reciente película de Aquaman, asumirá un papel principal en la película, en donde todo apuntaría en que se convertiría en un joven morfeo, siendo este el que reemplaza a Lawrence Fishburne. La estrella de cómo conocí a tu madre, Neil Patrick Harris, también ha sido anunciado como parte del reparto. Al igual que Jessica Hedwin de Iron Fist como un personaje desconocido. Tras filtrarse nuevas imágenes de la filmación de The Matrix 4, muchos de los fanáticos notarán que el personaje de Neo ha realizado algunos cambios notables en sus selecciones de vestimenta, ya quienes esperan haber a Reeves caracterizado en este personaje, es decir, con su mítico abrigo de cuero negro y gafas, todavía van a tener que esperar. De momento, lo único que se ha filtrado es el protagonista de la película grabando en diferentes escenarios vestido de manera civil. De hecho, el look es bastante similar al que lleva el actor en su día a día. Ante todo pronóstico, la película se estrena el 21 de mayo del 2021. Lo curioso de esto es que durante esta fecha veremos a Keanu Reeves por partida doble, es que durante ese mismo día no solo llegará a Matrix 4 en la cartelera, sino que también tendríamos a John Wick 4. Ahora bien, si hemos visto durante el rodaje de la película Keanu Reeves de pelo largo y barba, look que ha tenido para las películas de John Wick, ¿podría ser este un universo compartido? Probablemente no, pero con el estreno de ambas películas el mismo día, así como la creciente popularidad de los universos cinematográficos compartidos, uno nunca sabe. Y listo, esto es lo que sabemos hasta el momento de The Matrix 4. Recuerda que tanto en el canal como en todas nuestras redes sociales, te estaremos informando de cada información que tengamos acerca de la película. Y si el video te gustó, apóyanos con un buen like, compártelo con tus amigos y suscríbete para más videos como este. Esto fue Zapping Top. Terminamos transmisión. El Vida de la 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 Vida de la